Tronco, ven aquí que creo que he encontrado un trozo de pizza, mira, me encanta la pizza. ¡Oh no, mi brazo! ¡No, saca el brazo, tenemos que conseguir la pizza! Y además te estás muriendo como el de Battlefield 4 y no mola hacerlo, mira, tú el brazo, tú la pierna, y es que... ¡Oh, quita! Ya me muero como quiero. ¡Oh, me voy a río! ¡Ah! 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 ¡Ah!